Varios gobernadores integrantes de la Liga de Gobernadores participaron del plenario del SICOSUR y dieron a conocer su visión de la situación económica que atraviesa el país. Lo de ayer, si bien fue el cierre de una corrida, también es la cristalización de una situación complicada en la economía porque tener tasas de interés superior al 40% castigan muy fuertemente a los sectores productivos. Eso va a impactar seriamente en el crecimiento de la economía, que seguramente no va a crecer como estaba previsto. Eso nos obliga a actuar con rapidez y fundamentalmente con seriedad. ¿Siente que la Liga de Gobernadores debe fijar una postura más dura hacia el Gobierno Nacional? Yo creo que nosotros tenemos que ayudar. En la Argentina no está para andar midiendo dureza o no dureza. Hay que ayudar porque la situación no está fácil y si nos ponemos a pelear entre nosotros, me parece que la cosa termina mal. Independientemente de que nosotros no tenemos la responsabilidad del Gobierno Nacional, la tiene el Gobierno, nosotros tenemos que ayudar. El Presidente y el Gobierno Nacional ha hablado de la reducción del déficit fiscal. Yo quiero ser muy claro, las provincias tienen muy poco déficit fiscal. La Nación tiene 6% del Producto Bruto de déficit fiscal y las provincias solo el 0,5%. Y a mí me parece que hay que reducir el déficit fiscal. Y se comienza reduciendo el déficit fiscal nacional, eliminando los privilegios que continúa manteniendo lo que es la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Por ejemplo, la empresa de Agua y Cloaca, que le insume al presupuesto nacional 15.000 millones de pesos entre subsidios y mantenimiento. ¿Por qué hay que pasársela a Ciudad de Buenos Aires y a Provincia de Buenos Aires? Y me parece que por el camino que hay que avanzar a través de buscar un consenso es bajar el impuesto al IVA, que la mitad de la nación, la mitad de la provincia y los municipios, sobre todo al IVA de consumo domiciliario, que no vamos a perder recaudación. ¿Quién sabe por qué no vamos a perder recaudación? Porque el gas aumentó 92% en promedio. Nadie pensó que el IVA que va vinculado al precio del gas iba a aumentar tanto. Entonces, reduzcamos el IVA de consumo domiciliario junto con otros impuestos y tasas que hay de tipo municipal o provincial y seguramente les vamos a aliviar la vida a la familia argentina, que es lo que precisamos en este momento.